Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Zanabria y Yaline Jiménez. Tema de hoy. Trabajo con ola de calor. ¿Cuáles son mis derechos? Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Yanine. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Bueno, el debate está abierto. Unos le dicen la calor, otros el calor, pero de que existe, existe, ¿verdad? ¿Qué es primero que todo esa ola de calor? Bueno, eso en cuanto a la calor y el calor, yo creo que ambas están aceptadas. No hay débate sobre eso. A mí me gusta más decir el calor. Olé calor. Olé calor. Francés puertorriqueño. Pero, Amarly, ahora mismo es innegable que todo el mundo en Puerto Rico está siendo afectado por una ola de calor y eso afecta tanto a los espacios públicos como a los espacios privados. ¿Qué es el calor? El calor es algo que obviamente afecta al ser humano, a los trabajadores, a los estudiantes, a cualquier persona que sea un ser humano. El cuerpo humano tiene dos formas de enfriarse. Una es la más obvia, ¿verdad, Yanine? Que es cuando hacemos ejercicio, pues sudamos. Así ya enfría el cuerpo y las altas temperaturas no te afectan la presión, no te afectan el corazón, no te marean ni nada, ¿verdad? Si te enfrías. Pero si el sudor no funciona, pues el cuerpo humano entonces tiene que recurrir a su corazón. Y el corazón a empezar a bombear sangre para que la sangre se vaya a la superficie y salga por los poros y entre el aire frío, enfriarlo y la sangre se enfríe. Entonces, en la medida que la temperatura exterior sea más caliente que la interior, pues entonces la sangre no puede tampoco enfriarse. Y ahí entonces es que vienen los mareos, viene la falta de concentración, viene el pulso alto, la fatiga. Incluso el heatstroke, dicen que la principal muerte, la principal causa de muerte a raíz de un desastre natural, que en la urea de calor es considerada un desastre natural, son los heatstrokes. Así que esto es algo serio, de lo que no somos conscientes que todos los patronos deben empezar a educarse por las implicaciones que tiene para los trabajadores en el ambiente de trabajo, en el aire de trabajo. Mira, ¿y cómo afecta la calor, el calor? ¿Cómo afecta la productividad? Mira, lamentablemente está el estereotipo por ahí que todo el mundo que se afecta por el calor son gente que trabaja fuera. Los obras de construcción, las agriculturas, otras cosas, pero eso es falso. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que trabaja en los pueblos, en las montañas, en almacenes, en fábricas de manufactura que no tienen aire acondicionado. Y el problema del calor es, en Puerto Rico, por ejemplo, que aquellas personas que trabajan entre 90 y 100 grados de temperatura, su productividad se merma en 30%, según los estudios. Y si trabajan en ambientes donde la temperatura excede los 100 grados, la productividad dicen que baja casi un 70% o un poco más. Y eso pues obviamente tiene un costo económico para los patronos. Porque si tú tienes empleados que no están trabajando, que se van porque tienen mareos por el fondo, que obviamente de repente se marean y no pueden trabajar, empiezan a sentarse, a renunciar. Según estudios por ahí dicen que esta ola de calor afecta a la economía de Estados Unidos y Puerto Rico normalmente 100 millones de dólares. Y si esto sigue aquí y no tomamos medidas, que eso es lo que vamos aquí a hablar hoy, si no tomamos medidas de precaución, para mitad de sí lo puede ser 500 millones incluso. Sí, no, definitivamente la concentración que tiene un empleado no es igual cuando está en condiciones normales y el ambiente, ¿verdad? Fresco, normal, a cuando hay un calor extremo. O sea, uno no puede concentrarse, no puede producir como realmente el patrón no interesa que produzca. Así que yo creo que quien diga que el cambio climático no existe, ¿verdad? Pues tenemos también que educar sobre ello, porque esta es consecuencia de ello. Exacto, y quien quiere trabajar todo pegajoso y con el sudor chorriando. O sea, es como muy incómodo. O sea, hay gente que trata de minimizarlo y dice, mira, si lo que subió la temperatura, por ejemplo, en el mar a nivel planetario, fueste poquito, pero ¿tú sabes cuánto calor tiene que haber para que en todo el planeta aumente un poquito esa temperatura? Que es lo que la gente subestima. Y lamentablemente, pues estamos ahora viendo las consecuencias y el problema es que nos cogió desprevenidos a todos. ¿Qué medidas se puede implementar para mitigar estos efectos del calor? Pues mira, yo creo que en este caso los patronos pueden ser creativos para tomar las medidas y yo creo que van a ser de beneficio tanto para ellos como para los empleados. Por ejemplo, centros de hidratación de agua, que los recesos sean tal vez más consecutivos, especialmente si estamos hablando de empleados, ¿verdad? Obreros de construcción que están a altas temperaturas, ¿verdad? Sin ningún tipo de protección para efectos del sol directo. Los horarios, tal vez que empiecen más temprano, para que salgan a su vez más temprano. Evitando esas horas más calientes del día. Exacto. Mantenimiento a los aires acondicionados. Asegurarse que esos aires acondicionados están en perfectas condiciones para evitar, ¿verdad? Que ocurra. Porque también los que trabajamos dentro de las oficinas, sabemos que muchas de esas oficinas no tienen ventilación. Son edificios que tienen las ventanas selladas. Así que en ese sentido, ¿verdad? Es importante que el patrono, a través del mantenimiento que le da al edificio o a su oficina, ¿verdad? Se asegure que están en condiciones esos aires para que no se vean afectados estos empleados. Y aquellos patronos que puedan, a lo mejor pueden invertir en abanicos, ya sea de derechos, de estos que se mueven, incluso el algoritmo me está anunciando a mí estos días en el teléfono, de estos aires acondicionados que tú cuelgas en el cuello. ¡Wow! Los amerejitos. ¿Quién sabe? El patrono que tenga los recursos, si puede poner eso como una medida, porque recuerda que en Puerto Rico y Estados Unidos, todo patrono tiene la obligación de proveer a un empleado un lugar de trabajo seguro y libre de riesgo. Y proteger al empleo de las olas de calor es una de las obligaciones. La seguridad es una obligación. Ocha cuenta con una norma específica para informar sobre el trabajo en los lugares calurosos. Pues actualmente Ocha no tiene una norma. Están en el proceso, ¿verdad? Debe regular y reglamentar, ¿verdad? Esas normas. Porque como estábamos hablando ahorita, ciertamente esto ha cogido de sorpresa a muchos estados de los Estados Unidos. Aunque en Puerto Rico vivimos en una isla tropical, ¿verdad? Donde siempre tenemos calor. La realidad es que las altas temperaturas que se están sintiendo son temperaturas, yo creo que no se sentían o no se habían sentido nunca. No son récords. Claro, claro. En el sector de Puerto Rico, a lo mejor no hay otro lado. Y eso aumenta la sensación. Claro. Por ejemplo, yo he visto personas que corriendo aquí en Puerto Rico, tú sabes cómo es el mar y las olas cuando chocan con la pierna que suelta espuma. Hay humanos que están deshidratados que cuando sudan botan espuma. Y eso es producto de la deshidratación y eso es señal, una alerta que te da el cuerpo de que algo peligroso puede pasarte. Eso yo lo estoy viendo más frecuentemente cuando tú corres. En la mañana perviva de San Juan, la gente botan espuma mientras corren. ¡Guau! ¿Cómo? Eso es así, como los caballos. ¡Oh, guau! Guau. Y entonces, volviendo a la pregunta, aunque Ocha no tiene ahora mismo una reglamentación, si ya hay una instrucción, ¿verdad? Impartida para que comience ese proceso. ¿Y cuánto estima en Ocha? Una cosa que nadie se espera. Ocha dice que va a tener un reglamento adoptado 10 años. En 10 años. Yo pensaba que eran 1 o 2 años. No, 10 años. Así de complejo es este hecho. ¡Guau! Acuérdate que hay muchas industrias y ustedes tienen que revivirse en todos los sectores. Tienen que analizar. Yo creo que esperaron muy tarde, definitivamente. En los códigos prevenidos, estamos reaccionando a algo que el cambio climático nos habían advertido y no le creíamos y ahora es que estamos sufriendo. Se subestimó. Se subestimó. Sí. Y los empleados que trabajan en entornos calurosos, pues obviamente se afectan. Pero esos empleados que trabajan en zonas más templadas, tal vez en los Estados Unidos, ¿también se ven afectados con la ola de calor? Bueno, es que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos un fenómeno nunca antes vivido por ellos. En estados como Michigan y en Kansas, que normalmente son fríos, incluso en los veranos, los empleados están trabajando bajo temperaturas de más de 100 grados porque las plantas de manufactura en las que trabajaban, plantas de comestibles o lo que sea, no invertían en heras acondicionadas porque no era necesario. Y ahora, que esta hora de calor los está afectando también, se está dando un ausentismo crónico. Están dándose renuncias. Empleados acogiendo esa licencia en ese sector de Estados Unidos. Y si te das, si tú contextualizas esto en Berlín, te das cuenta que la economía de Estados Unidos depende actualmente, no necesariamente de ese trabajo que es afuera. Es de esas industrias que están en estos estados, que son los que crean empleo. Y si estás experimentando una merma de 70% productividad, 30%, tiene un impacto grande para la economía. Y vas a tener que invertir entonces en todos esos equipos. Que cuestan cientos de millones también. Y que ahora va a costar mucho más, porque es la demanda. Claro, la demanda. Y el problema es que en esos estados también tú tienes muchas compañías que son lo que llaman mom and pop industries, que son no necesariamente multinacionales, que son los que tienen que sacar dinero para invertir en eso y no lo tienen. Así que el gobierno va a tener que entrar y dar incentivos y otras cosas. En Puerto Rico, ¿qué medidas se puede implementar para proteger a esos empleados y empleadas que trabajan bajo calores extremos? Bueno, en cuanto al sector privado, ¿verdad? Porque tenemos que diferenciar en cuanto al sector privado. Yo creo que un poquito ya abordamos sobre ello. El patrón no debe ser creativo y debe asegurar, ¿verdad? También cumplimiento con OSHA, que en términos generales establece que tú tienes que mantener un ambiente libre de todo riesgo, ¿verdad? A la salud y seguridad de su empleado. Pues debe buscar alternativas para que ese empleado pueda trabajar en las mejores condiciones y que esa ola de calor no le afecte. Estábamos hablando también Otra alternativa puede ser incluso si hay un código de vestimenta, evaluarlo, porque si ese código de vestimenta conlleva que sea ropa, ¿verdad? Calurosa, traje, etcétera, pues buscar alternativas, camisas más nezcas. Eso se lo tenemos que decir a los tribunales para empezar, porque a los abogados les requieren también la corbata y los alguaciles también, que ellos son empleados. De ley está sugiriendo que los patronos compren camisas dry fit para los empleados a regalos. Claro, claro, claro. Y de marca. Exacto. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, exacto. Por lo menos, ciertamente, ¿verdad? Que sea fresquita, ¿no? Que se sientan cómodos. ¿Y por qué tú haces la distinción entre la empresa privada y el sector público? Porque entonces, en cuanto al sector público, ¿verdad? Pues ahí ya en lo que establezca la política pública del gobierno con respecto a esta ola de calor, la va a implementar a sus empleados. Ahí, pues ciertamente, están lo que son las agencias tradicionales. Que esas, pues prácticamente, el gobernador, ¿verdad? Puede establecer una política que rija a todos ellos y las corporaciones que también puede instruir para que sigan esa política. Y especialmente en el sector público, yo creo que, por no decir todos para no errar, son edificios a puertas y ventanas selladas. Así que, sé que hay convenios colectivos, ¿verdad? En aquellas agencias y corporaciones que hay uniones que establecen unos tiempos de si se va la luz o no hay aire acondicionado, pues pasado X tiempo, pues se puede, ¿verdad? Despachar al personal, pero es asegurar, ¿verdad? Que ese patrono, esa agencia, esa autoridad nominadora, cumpla con esa disposición y le permita a los empleados giros, ¿verdad? Este, que no se nos pongan difíciles en ese aspecto porque estar en un edificio del gobierno a las 12 del mediodía sin aire acondicionado y con una ola de calor extrema, créanme, que no lo aguantará nadie. Yo quiero añadir a lo de Jarlín que también hay que hacer una campaña educativa que le explique a los empleados y a los supervisores cómo manejar distintas situaciones con esto de la ola de calor. ¿Qué hacer cuando un empleado se temarea? ¿A qué estaciones llevarla? ¿Si hidratarlo? ¿Si tener preparado ya baños llenos de hielo para que cambie la temperatura o de agua fría? Si entonces explicarles cómo el calor afecta al cuerpo y que estén conscientes de los síntomas, sean conscientes de los síntomas y si empiezas a sentirte desorientado, ¿qué hacer? ¿A quién recurrir? Establecerle, mira, estos son los primeros auxilios o a estos lugares hay que llevarte. Quizás, ¿verdad? Porque todo esto es nuevo para nosotros y Puerto Rico es nuevo como quiera, ¿verdad? A lo mejor esto debe ser políticas y procedimientos, como mencionó Jorlin ahorita, que le expliquen a los empleados a través de una compañía educativa cómo identificar los signos de posibilidad de deshidratación o de strokes o lo que sea, qué hacer en esas situaciones, a quién referirlos y tener un equipo de emergencia identificado, atribuir a auxilios para ayudar y auxiliar a las personas que estén a punto de desmayarse, desorientarse, etcétera. Un empleado o empleada puede solicitar acomodo razonable debido a la ola de calor. Bueno, siempre y cuando tenga una condición médica, ¿verdad? Que tal vez se exacerba los síntomas como consecuencia de esa ola de calor, pues tiene todo su derecho a pedir un acomodo razonable, ¿verdad? Bajo los parámetros de la leyada y en cumplimiento con esa reglamentación para minimizar esos síntomas o que se pueda exacerbar esa condición. Y ejemplos de condiciones pueden ser que seas obeso mórbido, por ejemplo, o que padezcas depresión alta. Si tu condición se impacta significativamente también por el calor, hay que hacer un ajuste. Hay que buscar las condiciones de que tú puedas enfriarte o darle a tu cuerpo la temperatura necesaria para poder trabajar y que no te mueras. Así que sí, definitivamente, contestando tu pregunta, como dice Jarlín, van a haber situaciones caso a caso donde se justifique que sean acomodos por una condición que sea exacerbada por la ola de calor. Y en el caso de las mujeres que tal vez unos periodos en el mes o épocas de su vida también sufren de balances hormonales y tal, ¿tendrían que justificar tal cosa ante el patrono si está buscando un acomodo razonable por la ola de calor? Bueno, definitivamente en Puerto Rico, bajo distintas leyes, una mujer o un hombre que tenga problemas hormonales y que se vean afectados por las olas de calor también tienen derecho a solicitar unos ajustes y acomodos. Y tenemos muchas licencias que pueden servir para eso, quizás por enfermedad, quizás FML y otras condiciones, ¿verdad? Que te permitan solicitar y que se haga el ajuste. Así que el mensaje quizás aquí a los patronos que nos están escuchando es que no se cierren la puerta, no necesariamente porque no tengas una condición médica que sea, que te haga diversa funcionalmente, significa que no tengas que acomodar como quieras. Todos queremos que los empleados sean productivos, estén alegres. Entonces, yo creo que ese es el enfoque en Berlín, que el patrono sea consciente de que mientras mejores sean las condiciones para trabajar y mientras menos calor haya, la empresa va a ser más rentable, ¿verdad? O sea, más productiva. E igualmente, no sé si acuerdan en un podcast pasado que hablamos de los derechos de la mujer embarazada que ya no necesariamente, ¿verdad? Puedes solicitar que alquile acomodo razonable si esta ola de calor le está afectando y pide a una mujer embarazada un acomodo como consecuencia de la ola de calor. El patrono ahora, ahí sí que tiene que acomodar, tiene que acomodarlo. Visita cursos.microyuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. ¿Cómo una persona empleada puede reportar algún incidente que ocurrió por la ola de calor? Pues mira, Amber, tiene tal vez distintas alternativas o distintas guías. Va a depender ciertamente primero si hubiese un manual, una política, ¿verdad? Que entendemos que no necesariamente la vas a ver porque esto nos está afectando de forma reciente. Pero puede entonces, si no, hacer una reclamación directamente con su supervisor, el departamento de recursos humanos, el personal directivo de la empresa. Y si ya es un accidente ocupacional que ocurrió dentro de esos centros de trabajo, pues puede ir tal vez al fondo del seguro del estado. Si es un accidente que el patrono no veló porque se mantuviera ese ambiente libre de riesgo, pues puede hacer también una querella ante ocho, ¿verdad? Así que va a depender del tipo de accidente o el incidente que ocurrió, ¿verdad? Y cómo entonces el empleado lo quiera atender en ese asunto. Oye, Helen, y no olvidemos también para aquellos empleados que la ola de calor la sufran fuera de sus funciones, es un día libre, también está disponible, si no. Y puede ser tal los beneficios de la seguridad y incapacidad no ocupacional para que se entrelozan a esta ola de calor. Ahora, los Hot Topics de la semana. Recientemente se presentó el primer proyecto de ley a nivel federal llamado No Robot Bosses Act para regular el uso de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son los puntos importantes que incluye esta medida? Bueno, pues el Congreso, estos dos congresistas se están uniendo a un esfuerzo que ahora se está empezando a legislar en los estados de los Estados Unidos y que en Europa ya hace tiempo se estaba regulando, que es que ahora todo patrono que vaya a invertir en tecnología o en software o inteligencia artificial para, por ejemplo, reclutar empleados, evaluar personas, amonestar a la disciplina, supervisarlos. Tienen que asegurarse, o supervisarlos, tienen que asegurarse que el algoritmo o la tecnología que estén utilizando haya sido preparado libre de prejuicios. Prejuicios que impacten ciertas características protegidas o grupos protegidos. Yo no sé si tú te acuerdas, Amber Lee, hace muchos años atrás, antes de que el CharGBT cambiara nuestra percepción del inteligencia artificial en 100%, una empresa famosa de logística que reparte paquetes a la red del mundo, invirtió en algoritmos para reclutar personas. Y entonces cuando el algoritmo fue programado, pues quien lo programó, utilizó para nutrirlo, resumés y hojas de vida de la fuerza laboral de esa empresa y de su historia, desde que empezó a funcionar. Y como antes, por ejemplo, esa empresa necesitaba muchos ingenieros, los ingenieros solían ser hombres, pues el algoritmo empezó a identificar que en su pasado, esta empresa lo que tenía eran hombres, ingenieros, con ciertos estudios que estaban en ciertos clubes. Así que... Favorecía ese reclutamiento con esos mismos... Y descartaba y empezó a asignarle unas puntuaciones que favorecían este tipo de perfil, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres. Si veían el resumen que decía Women's Soccer Club, pues no lo reconocía, no le daba los puntos que le hubiese dado al equipo de poros. Y entonces el algoritmo se dice que empezó y aprendió a discriminar contra esos grupos. Y de igual forma, pues también empezaba a alucinar. En el contexto de la inteligencia artificial, alucinar lo que quieren decir lo que significa es que te empieza a ocultar información o decirte una verdad media para que llegara a un resultado. Acuérdate que la inteligencia artificial, I'm really, no tiene alma ni percepción de la moral como nosotros. Entonces, pues, tú lo que le pides es un resultado. Pues si tú le das la instrucción al algoritmo de que me reclutes personas, pues para reclutar personas no importa si son hombres o mujeres. Entonces, pues, eso puede tener un impacto adverso en unos grupos. Y esta medida congresional lo que está buscando es exiliar a las empresas que se aseguren que ese algoritmo está auditado, que no está teniendo ese impacto, que seres humanos también corroboren cómo se están dando los procesos. Y, pues, obviamente, los patrones tienen que cumplir con él bajo penas de sanciones o pleitos y reclamaciones de discrimen. ¿Verdad, Amberley? Que tú puedes probar el discrimen si de repente... No es rinta. Si tienes, obviamente, una política que estás implementando y la implementación de esa política tiene como consecuencia el discriminar contra un grupo protegido, ¿verdad? Aislar, rechazar o descartar a ese grupo, pues, esa política por sí sola puede ser discriminatoria. Así que lo que se busca es proteger, ¿verdad? Y que el patrón esté consciente y se asegure que esa implementación de esos algoritmos no descarten grupos protegidos y no vayan a favorecer un grupo en particular. Y a nivel local, ¿cómo vamos en esa creación para regular los programas de inteligencia artificial? Bueno, aquí yo creo que la mejor descripción de lo que hay es un desierto. Nada. No hay legislación, está todo huérfano. Bueno, se trató hace poco de crear la figura de un oficial de inteligencia artificial, pero eso quedó en pañales, quedó en nada. Engavetado. Engavetado. Hay proyectos por ahí que están circulando, pero ningún proyecto profundo, serio, sustantivo que regule este tema dentro del ámbito laboral. Y es innegable que el inteligencia artificial ya está siendo utilizado en distintos contextos del ámbito laboral para vigilar la productividad de los empleados, para vigilar su asistencia, para reclutar, para decidir si te voy a pagar cierto bono o no. Y ahora mismo, pues... Si no hay discusión sobre el tema, la realidad es que no hay una discusión seria sobre el tema del gobierno con respecto a estas posibles políticas que debe implementar para evitar, ¿verdad? Lo que hablamos en la pregunta pasada. ¿Y no se puede crear un programa de inteligencia artificial para detectar la corrupción? Bueno, definitivamente tiene que haberlo y se puede crear. Pero lo que me preocupa, ¿sabes qué? Es que estos patronos o las empresas están utilizando esta tecnología para regular a sus empleados o para monitorearlos y los datos que esas tecnologías recogen son compartidos con empresas que se dedican a ese software que no necesariamente son patronos de la persona. Y entonces, el nuevo oro en estos tiempos es la información, los datos, las características que pueda identificar una persona, como por ejemplo, los lectores biométricos. De cara, hay empleados que hoy día punchan su asistencia con lectores biométricos. Entonces, esa cara queda encriptada en una base de datos que es compartida con otros programas y que se utilizan después para tratar o descotar en tu cara. ¿Tú has visto un hecho de imposible? Y que el empleado desconoce. Así que está desprotegido, ¿verdad? Contra ese derecho tal vez a intimidad que tiene sobre ciertos rasgos. Y otro impacto en el área de trabajo es que tu compañero de trabajo sea un robot, sea una computadora. Eso suena como deprimente, ¿no? Aquí tenemos que hablar de la salud mental. Como tú bien dices, está habiendo una tendencia en los empleados en Estados Unidos y Puerto Rico a deprimirse porque primero que están compitiendo en cuanto a productividad se refiere con robots o con algoritmos. Y por razones evidentes, el robot va a ser más productivo. El humano necesita cierto contacto social, necesita hablar y necesita de otras cosas que un robot no necesita. y entonces pues estamos incrementando en Estados Unidos por ejemplo los problemas de salud mental en compañías donde tienes personas trabajando turnos de 8 y 12 horas con un robot al lado. ¿Sí? Que es más eficiente entonces cuando te valú a ti negativamente porque no estás siendo eficiente en comparación con otras cosas pues te dan ganas de romper la computadora. Sí, te quitas, te frustras, tú dices pero la depresión. La depresión si me miden ese estándar pues eso aumenta los accidentes de trabajo, el uso de licencia, el ausentismo y obviamente puede causar un atentado contra la paz laboral que es lo que Yarlene propugna. Correcto. Ahora, el consejo legal de la semana. Yarlene, ¿qué consejo le tienes a los empleados y empleadas esta semana? Pues mira, yo creo que atendiendo el tema que tenemos que de la ola de calor sin lugar a dudas asegurarse que estén siempre frescos, que tengan sus botellitas de agua en sus centros de trabajo, busquen incluso si se están sintiendo mal que se lo compartan algún compañero a su supervisor y también mi consejo va dirigido a aquellos grupos sindicales y uniones que velen por la protección de esos empleados y que se aseguren que ahora mismo están los patronos en cumplimiento con esos ambientes, con los aires acondicionados en óptica más condiciones, con alternativas de si esos aires no están funcionando para que sus empleados estén a gusto y más que todo tranquilos. Jaime, ¿y para los patronos qué consejo les tiene? Tienen que escuchar ayer el link. Yo creo que los patronos a raíz de las cosas que está diciendo Jarlín deben a lo mejor considerar adoptar políticas y procedimientos para atender el tema de la ola de calor, una política que establezca una campaña educativa, un proceso para atender las situaciones y unos recursos a los que los empleados puedan contactar si se presenta una crisis como consecuencia de la ola de calor en el trabajo. Hay que invertir en la política, hay que redactarla, es verdad que no hay mucha regulación, no existe, pero hay que ser pionero. Es una realidad. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.